En los ejemplos podemos ver que se han colocado de color rojo las palabras que son adverbios. Ayer rindió su declaración. Esa palabra ayer nos dice cuándo rindió. Está modificando al verbo. Vamos a subrayar la palabra modificada. Ayer rindió. Ayer rindió. Ya. Permaneció aquí desde la pandemia. Aquí es el adverbio que indica cerca de donde está la persona que está hablando. Aquí siempre es donde está hablando. Y está modificando al verbo permaneció. ¿Dónde permaneció? Aquí. Desde la pandemia es una frase preposicional. No es un adverbio. Dentro de un rato vamos a seguir viendo esto. Vamos a ver ahora las clases. Esta ha sido una diapositiva general. Donde están las tres características. Vamos a desarrollarlas. Me voy a ir dando más a entender, complementando, profundizando estos conceptos que ahora he mencionado. Así que no se preocupen. Si parece muy grande. Pasemos a ver las clases de adverbios. De acuerdo a su forma, los adverbios se clasifican en simples. ¿Cuándo son simples? Cuando solo tienen un lexema o una palabra. Por ejemplo, a Roberto le fue bien en la audiencia. Ellos estudian mucho para cumplir sus metas. Las palabras que están en negrita o que tienen un poquito más de intensidad son adverbios. El adverbio bien y el adverbio mucho. Los adverbios derivados son adverbios, como su nombre lo dice, que provienen de la derivación. Es decir, se ha aplicado una regla de formación de palabras. Estos adverbios se han generado a partir de adjetivos, que son como sus primos hermanos. Un adjetivo es nerviosa. Un adjetivo es linda. Un adjetivo es difícil. Un adverbio no modifica a una persona, sino modifica a un verbo. Entonces, los adverbios se generan a partir de adjetivos, más la sufijación en mente, el sufijo mente. Añadir por sufijación mente. Y vemos el ejemplo aquí. Ingresó violentamente. Ese violentamente es como ingresó. Es un adverbio de modo en términos semánticos. Pero en términos morfológicos, violentamente es un adverbio derivado. Se ha generado a partir de violento. ¿Qué significa ingresar violentamente? Cuando, por ejemplo, decimos que estamos en una reunión y ingresó un sujeto violentamente. Bueno, decimos que ha ingresado con violencia, con fuerza, con agresividad de repente. Eso es violentamente que modifica a ingresó. Está trabajando cómodamente. Cómodamente es el adverbio derivado. Se ha generado a partir de cómoda. O sea, algo cómodo, algo que es tranquilo. Y si está trabajando cómodamente es que se siente a gusto, que está bien. Y el último grupo que tenemos son las locuciones adverbiales. Son expresiones fijas. Están constituidas por varias palabras que cumplen una función adverbial. Es decir, modifican a los verbos. Tenemos, por ejemplo, la locución adverbial sobre todo. Dice, se investigará los delitos, sobre todo los de corrupción de funcionarios. Terminó dicha actividad en un abrir y cerrar de ojos. Las locuciones adverbiales pueden ser siempre dos o tres palabras o más. Pero que funcionan como frases fijas. Son expresiones fijas. ¿Qué significa? Que tú no las puedes poner una palabra entre ellas. Por ejemplo, si yo digo, a veces, me voy a la universidad. Ese a veces, que son dos palabras, es una locución adverbial de tiempo. Es como si yo dijese, continuamente voy a la universidad. Frecuentemente voy a la universidad. Ese a veces es una locución adverbial que es fija. Yo no puedo decir a unas veces, a esas veces, no puedo decir a mis veces. Es a veces, si ya, punto. No puedo variarlo. Por eso se dice que es fija. Lo mismo pasa con otros adverbios, ¿no? Como en un abrir y cerrar de ojos. O a tontas y a locas, ¿no? Ese a tontas y locas significa desordenadamente, por ejemplo. O también al pie de la letra. Mira, ha seguido el consejo, ha seguido la receta al pie de la letra. Pero no la ha salido. Ese al pie de la letra es como decir, ha seguido literalmente. Igualmente, no lo sé. Como de modo. Pero no podemos decir al pie de esta letra. Cambiar el pie, de repente, no. Al pie, no. No podemos. A la mano de la letra. A la rodilla de la letra. No podemos. Son expresiones fijas. Las locuciones adverbiales. Ustedes pueden, de repente, hacer las búsquedas, ¿no? En internet sobre locuciones adverbiales. Pero también las van a encontrar en su cuadernillo. En el cuadernillo de la semana correspondiente. A la parte final vamos a encontrar locuciones adverbiales. Voy a ver si es que lo puedo compartir para al menos leerlas y saber un poquito acerca de su estructura. Voy a dejar de compartir lo que estaba compartiendo. Y compartir esta semana 12 en cuanto a cuadernillo se refiere. Yo tengo el solucionario, ¿no? Por eso es que no puedo responder todo. Pero acá podemos ver, miren, los adverbios con todas sus clases semánticamente hablando. Pero también locuciones adverbiales, ¿no? Por ejemplo, acántaros. Yo no sé si ustedes han usado, usan o escuchan que alguien use ese acántaros, que significa demasiado. Es como decir, llegué a Huancayo y llovía acántaros. O estuve en Iquitos y llovía acántaros. Es como decir, llovía demasiado, llovía torrencialmente, ¿no? Al pie de la letra, el ejemplo que ya les puse, que era literalmente. Por ejemplo, seguí la receta al pie de la letra, literalmente. También podría ser en un abrir y cerrar de ojos. Yo no sé si estas expresiones actualmente se usen, ¿no? En un lenguaje coloquial. Yo creo que quizás tengan un registro más literario, qué sé yo. Ya ustedes me comentarán. En un abrir y cerrar de ojos significa rápido, ¿no? Por ejemplo, preparó, preparaba la cena en un abrir y cerrar de ojos. O sea, que era bastante rápida, ¿no? Rápido, así. A tontas y a locas, desordenadamente, ¿no? Por ejemplo, preparó su equipaje a tontas y a locas, o sea, desordenadamente, ¿no? En un santiamén, que significa pronto, nos veremos en un santiamén. Un adverbio, que es una locución adverbial que sí se usa mucho, es poco a poco. Un poco a poco, llegaremos lejos, ese poco a poco, es una locución. Son tres palabras que se entienden como una frase fija. Que significa lentamente, a primera luz, como temprano. De sol a sol, mucho, de cantidad. A la vez, simultáneamente, a pocos pasos, a poca distancia, sobre todo, que es principalmente. Un adverbio de modo, ¿no? O una locución adverbial de modo. Bueno, ahora sí dejo de compartir esa parte y vuelvo a mis diapositivas. Lo que estaba acá. Ya habiendo mencionado algo de las locuciones adverbiales. Bueno, vamos a ver ahora las clases de adverbios según su significado. Hay dos clases de adverbios, como ustedes han visto, o hay dos maneras de clasificar los adverbios. La primera por la forma, en simples derivadas y locuciones adverbiales. Y la segunda por su significación, es decir, por el criterio semántico. Encontraremos adverbios de tiempo, como hoy, ahora, mañana, tarde. Yo aquí voy a tener que hacer alguna aclaración sobre los adverbios de tiempo, ¿ya? Por favor, no confundir con frases nominales también de tiempo. ¿Ya? No confundir con ellas. Por ejemplo, un adverbio de tiempo, hoy, entendí el tema. Hoy entendí el tema. ¿No? Entonces, obviamente, ese hoy es un adverbio de tiempo, porque nos está precisando el momento en que se llevó a cabo la acción. Ese hoy es un adverbio de tiempo. Entonces, podríamos decir también, ya no hoy, ¿no? Sino la semana que viene, ¿no? O la próxima semana, la próxima semana, saldré de viaje. ¿Ya? La próxima semana saldré de viaje. Entonces, ustedes dirán, ya, profesora, si estamos hablando de tiempo, Entonces, la próxima semana debe ser un adverbio de tiempo. Y no lo es. ¡Ay! Se murió. Y no es un adverbio. O sea, hay muchas expresiones de tiempo, pero no todas las expresiones de tiempo son adverbios. Para que sea un adverbio, debe ser una palabra. Hoy, ahora, mañana, tarde, pronto, ya, son adverbios de tiempo. Pero la próxima semana no es un adverbio de tiempo. Son tres palabras. Es una frase, ¿sí? Y el núcleo es semana. Próxima es el adjetivo. La es el determinante. Entonces, la próxima semana es una FN. Mientras que hoy sí es un adverbio. Hay que tener, entonces, un poquito de cuidado con expresiones que pareciera que son adverbios, pero no lo son. ¿Ya? Hay que tener ahí cuidado. Otro adverbio podría ser ya, ¿no? Ya, así escriben y no sale. Ya se acabó. Ya se acabó la sal. Ahí el adverbio es ya, un adverbio de tiempo, que se usa mucho. Pongo el ejemplo del ya, porque es una de las palabras que más se usan en el español peruano. El ya es el adverbio que más se usa. Y es un adverbio de tiempo, precisamente. ¿Sí? De tiempo. ¿Se acabó? Sí, ya, ya se acabó. Tenemos otros adverbios que son los de, ah, bueno, algo más que decir de los adverbios de tiempo, ¿no? No se vayan a equivocar con el adverbio de mañana, ¿no? Mañana, 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 a ver qué podríamos decir. Mañana llevaré mi constancia de ingreso. Mañana llevaré mi constancia de ingreso. Por la mañana, estaré en San Marcos. Vamos a abreviarlo así, ¿ya? Mañana llevaré mi constancia de ingreso y por la mañana estaré en San Marcos. Estas dos mañanas no son lo mismo. No son lo mismo. Estos dos mañanas, ¿ya? El primer mañana es un adverbio, ¿no? Porque modifica el verbo. ¿Cuándo llevaré mi constancia? Mañana. Este primer mañana es un adverbio. El segundo, por la mañana estaré en San Marcos. Mañana no es adverbio, es un nombre. ¿Por qué es un nombre? Porque está con un determinante. Su determinante es la. Entonces, no vayamos a confundir los adverbios con los nombres. El primer mañana sí era un adverbio. El segundo es un nombre. Los adverbios no llevan artículos, los nombres sí, la mañana. A ver, algo más para aclarar son los adverbios del lugar. Nosotros tenemos adverbios del lugar que son deícticos, que varían, depende de quién lo diga. Por ejemplo, si yo digo, chicos, aquí hace mucho calor, ¿no? Ustedes dirán, pero ¿dónde es aquí? ¿En qué lugar? ¿Dónde está la profesora? Para que ese aquí diga que hace calor. No, allá, lejos, ¿no? Se necesita, ese lejos, respecto de quién. ¿Sí? Está lejos, pero lejos de qué. Necesito tener un punto de referencia, ¿no? Cerca, también. Cerca se necesita saber cuál es el punto de referencia y qué entiendo yo por cerca en distancia. ¿Sí? Yo qué entiendo, porque para mí cerca puede ser dos cuadras, pero de repente alguien cerca va a decir, no, dos cuadras no es cerca. Cerca es a diez minutos de distancia, ese es cerca para mí. Ya, entonces, estos adverbios dependen del contexto, de quién lo diga, dónde esté, eso es muy importante. Ahora, tengamos cuidado con los adverbios del lugar que tienen doble forma, ¿no? Que tienen formas alternantes, ¿sí? Por ejemplo, de estos adverbios vamos a montar la caja y vamos a colocar adverbios que tienen formas alternantes, que tienen sus variantes. Por ejemplo, el adverbio afuera. El adverbio que tiene su alternante fuera. El adverbio adelante, que tiene su forma alternante delante. Ya, vamos a escribir más acá. Su forma alternante delante. El adverbio atrás tiene su forma alternante detrás. Estos adverbios se caracterizan porque su forma alterna, ¿no? Hay dos formas que son aceptadas. Los que empiezan con A, como A fuera, como A adelante, como A atrás, y los que no empiezan con A, como fuera, adelante, detrás, ¿no? Abajo y debajo también. Son adverbios del lugar. Ahora, ¿cuál es la restricción? ¿Puedo usarlas cuando yo quiera por el hecho de que ambas se aceptan? No, hay reglas, ¿no? Entonces dice, cuando tú tengas, después del adverbio, una preposición, ¿sí? Formando una, de repente, una locución preposicional, ¿sí? No debes usar la forma que inicia con A. Ya, no debemos usar la que inicia con A. Por ejemplo, si yo digo, estoy afuera, estoy afuera, me quedé afuera, te veo afuera, ahí está mejor esa, ¿ya? Oye, Pepito, ya llegué, te veo afuera, ¿ya? Te veo afuera, te veo afuera, está bien, está bien. Pero hay otra posibilidad, que yo después de fuera, afuera, coloque D. ¿Dónde está Pepito? Ah, está afuera de la casa. Afuera de, no, eso no se debe usar. Porque cuando le sigue la palabra D, no podemos usar la forma con A. Entonces sería, Pepito está afuera de la casa. Lo mismo con adelante y delante. El mechita llegó temprano, por eso está adelante. Ah, ya, ahí está bien. Pero si decimos, mechita se sentó delante de mí, ¿no? Ahí esa forma con D no debe combinarse con A delante. ¿Ya? Y bueno, pasa lo mismo con los otros casos. Conclusión, cuando tengo un adverbio de lugar que empiece con A, debo percatarme de que no le siga la palabra D y cambiar por cualquiera de sus formas alternadas. Tenemos además los adverbios de modo. Estos indican cómo se realiza la acción verbal. Los de lugar indicaban dónde era la acción verbal. Y los de tiempo eran cuándo se realiza la acción verbal. Los de modo es cómo se realiza esa acción. No los vayas a confundir con adjetivos. Una cosa es un adjetivo y otra cosa es un adverbio de modo. Y otra es un complemento predicativo. Son cosas distintas. Los adverbios pueden ser bien, mal, adrede, así, deprisa, rápidamente. Y muchas de las locuciones adverbiales son de modo. Ellos dicen, ellos responden a la pregunta cómo. También están los de cantidad, poco, mucho. Y la forma de mucho, que es abreviada, es muy. Más también adverbio de cantidad. Bastante y etcétera. Con estas adverbios de cantidad, yo creo que es importante que hagamos una aclaración. Porque ahí no sería raro que te equivoques. Porque ya antes he visto que los alumnos no saben reconocer las diferencias. Vamos a colocar versus un determinante cuantificador. Vamos a colocar entonces esas diferencias. Un adverbio de cantidad. Acá es la cantidad, como dice acá. Mucho, más, poco, etcétera. ¿A qué tal si trabajamos con el más? Vamos a ver el ejemplo del más. El más puede ser un determinante. Puede ser un determinante. Y el más puede ser también un adverbio. Entonces vamos a ver los ejemplos más determinantes. Por ejemplo, llevaré, llevaré, o pidió, pidió más, arroz. Pidió más arroz. Otro, ya no con el más, sino con el medio. También es de cantidad. Por ejemplo, vas a, añades, añadirás, le añades. Añades. Media. Media. Ya. Media. A ver, ¿qué le podemos añadir? Media. Media porción de canela. No sé, estoy inventando. Ya. Ahora vamos a ver aquí como adverbio. Más como adverbio. Por ejemplo, habla, habla más, ¿no? Habla más. O también podríamos decir, a ver, no habla más, sino trabaja más. Trabaja más, ¿no? Es un adverbio. Está modificando un verbo. Pero también podría modificar un adjetivo, ¿no? Por ejemplo, ella es linda. Pero podríamos decir, pues, vamos a poner más linda. Y también con la palabra medio o media, ¿no? Las verbias son la mente medio. Por ejemplo, ellos están medio, 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 preocupados. ¿No? Medio preocupados. A veces pasa que la preocupación, a veces estamos muy preocupados y a veces un poco preocupados nada más, ¿no? O sea, que estamos empezando a preocuparnos. Por eso medio preocupados. Entonces, me gustaría que ustedes observen estas palabras media, la palabra más, ¿no? Estas palabras dan la idea de cantidad, ¿sí? Pero son determinantes. ¿Por qué son determinantes? Porque están acompañando y de alguna manera modificando al sustantivo, ¿sí? Más arroz es bastante arroz, es mucho arroz, ¿no? Media porción es la cantidad de la porción. La estoy partiendo. Es la mitad de la canela, de repente, ¿no? Luego tenemos el más como adverbio. Ese más como adverbio modifica al verbo, ¿no? Habla más, puede ser trabaja más, otra podría ser corre más, ¿no? Come más, bebe más, lee más también. Modifica los verbos, a diferencia del más de arriba que modifica el sustantivo. Más también modifica adjetivos, ¿no? Más linda, más entusiasta, más inteligente. Y por otro lado, tenemos el medio que modifica a los adjetivos, ¿no? Medio preocupados. No podemos decir habla medio, ¿no? Medio no modifica verbos, modifica adjetivos. Bueno, entonces, esta aclaración, no vayamos a confundir estos, estas dos palabras, ¿no? Adverbios versus determinantes. Esto es muy importante, ¿sí? Poder reconocer que es un adverbio. Un adverbio modifica un verbo o un adjetivo. Nunca modifica un sustantivo, un adverbio. Bueno, eso con respecto a los de cantidad. También tenemos los de afirmación, ¿no? Afirmar significa, ¿qué es afirmar? Cuando tú afirmas algo. Cuando algo es cierto. Cuando algo te consta. No te quedan dudas. Esa es la afirmación. ¿Ya? Por ejemplo, ¿y tú vas a postular este año? Sí. Sí. Es una afirmación, ¿no? Es algo que no me genera dudas. ¿Vas a postular en medicina? Efectivamente. Efectivamente es sí. Puedes decir cierto. Cierto, sí. Cierto. Postularía a la facultad de letras. Ciertamente también podría ser. Los de negación son no. ¿No? Cuando estamos seguros de que no se vaya a llevar a cabo la acción. No postularé este año. No ingresé en el examen anterior. No me he preparado lo suficiente. No me he preparado. Estoy negando. Pero a mí me consta. Por eso lo niego. El nunca es más enfático. Mira la diferencia en no postular este año y nunca postularé. ¿No? Ese nunca es más enfático. Jamás. También, ¿no? Ambos se parecen mucho. Nunca postularé. Jamás postularé. Estoy negándolo por completo. Cierro la posibilidad. Tampoco es una negación añadida. ¿No? No postulé este año. Tampoco lo. No postulé el 2023. Tampoco lo haré este año. Siempre ese tampoco es que añado una información de algo que ya había dicho. Siempre se requiere dos, por lo tanto. Tenemos además los de duda, como quizá o quizás. Ambas formas son consideradas correctas. Acaso, que es de menor uso. El acaso casi no lo utilizamos muy frecuentemente, ¿no? Pocas veces lo utilizamos, ese acaso. Voy a buscar en el array. ¿Qué nos dice la palabra acaso? ¿No? Acaso dice. Adverbios. Por casualidad, accidentalmente. ¿Qué significa quizá o tal vez? ¿No? ¿Qué más? Por si acaso. Lo puse un adverbial de contingencia. Si acaso. Bueno, ya. Eso significa, ¿no? Es una duda. Ahora, muchas veces lo usamos para increpar a alguien. ¿Acaso no te he dicho que es? O como una negación. Tal vez, también una locución. No es simple. Miren, son dos palabras. Es una locución. Es fija porque no puedo decir tal vez, esa vez, aquella vez. No, tal veces. Y ya. Posiblemente, probablemente, también de duda. O a lo mejor, ¿no? Una locución que se usa en Perú. Bueno, ahí están entonces las clases de adverbios según sus significados. Acá estaba la aclaración. Y aquí tenemos todavía algo más, ¿no? Una, una, unos ejemplos más que nos van a ayudar. Por ejemplo, acá hay cuatro colores. Verde, celeste, azul, ¿no? Rosado y anaranjado. Yo quiero que ustedes se den cuenta que cada color tiene ejemplos y tiene un leterito como el tipo de palabra que es. La palabra que nos interesa es el adverbio, ¿no? Y miren, el adverbio modifica el verbo, ¿no? Mañana incursionará en el cine. ¿Cuándo incursionará? ¿Cuándo empezará a trabajar en el cine? Mañana. Ese mañana es un adverbio que modifica al verbo. Se esforzó mucho. ¿Cuánto se esforzó de cantidad, no? Mucho. Eso está modificando el verbo. El bebé está medio somnoliento. Está más o menos, ¿no? Más o menos somnoliento. Medio. Somnoliento es el adjetivo que es modificado por el adverbio. No lo vayamos a confundir con los pronombres. Los pronombres reemplazan al nombre. Comen pocos. Es como decir, comen ellos. Comen pocos. Muchos muestran empeño. Es como decir, ellos muestran empeño. Ellos. Muchos muestran empeño. Demasiados salieron del teatro. Es como decir, ellos salieron del teatro. Son pronombres de cuantificadores indefinidos. Los determinantes. Mucho pimiento, medio limón, poco orégano. Son determinantes. Son también cuantificadores. Pero son determinantes porque acompañan los sustantivos. ¿Cuáles son los sustantivos? Pimiento, limón, orégano. Y la última, los sustantivos. Por ejemplo, una mañana hermosa. Mañana allí no es un adverbio, es un sustantivo. Está con el determinante una. Una mañana hermosa. Sí, tampoco es un adverbio. Es un nombre, un sustantivo, porque está con artículo. Le dio el sí. Él, ahí está el artículo sustantivando ese adverbio. Bien, ya no es un adverbio. Ahora es un sustantivo. Hizo el bien. Bien, como podemos ver, las clases de palabras, las categorías, a veces es difícil, ¿no? Pero hay que recordar el contexto. ¿Cuándo es un adverbio? Cuando modifica un verbo o un adjetivo. ¿Cuándo es un pronombre? Cuando lo reemplazo por ellos, ¿no? Por un pronombre. ¿Cuándo es un determinante? Cuando acompaña un sustantivo. ¿Y cuándo es un sustantivo? Cuando tiene artículo. Entonces, podemos ver que existen relaciones entre ellos. A veces se parecen, pero cada uno tiene su propia forma. Tómalo una captura a esto, que me parece importante. Y pasamos al siguiente punto. Si tiene preguntas, puede escribir en el chat. Vamos a ver el primer ejercicio de aplicación que contiene dos preguntas. Uno, elija la alternativa que presenta más adverbios. Y dos, señale la opción donde el adverbio está utilizado incorrectamente. A ver, vamos a ver. La primera, ¿sí? Voy a hacerlo yo la primera. La segunda ustedes me dicen. La segunda está más fácil. Ustedes la pueden hacer. ¿Cuáles son los adverbios? Vamos a ver. Vicky y Nancy solían pasear por la tarde. Vicky es nombre. Y es conjunción copulativa. Nancy es nombre. Solían es verbo auxiliar. Pasear, verbo principal. Por la tarde es una frase preposicional. Y tiene la preposición por. Y la frase anomina la tarde. Donde la es el determinante y tarde es el nombre. Tarde aquí no es un adverbio. No es adverbio de tiempo. Sería tarde el adverbio si yo digo Vicky y Nancy llegaron tarde. Ahí sería un adverbio. Pero acá dice por la tarde. Tarde es sustantivo. Aquí hay cero adverbios. Cero adverbios. Vamos a ver la siguiente. Dona se mostró muy segura de sí misma. Dona es un nombre o sustantivo. Se es un pronombre proclítico. ¿Qué significa esto? Que es un pronombre personal que aparece antes de los verbos. Y es así, ¿no? Hay verbos que son pronominales. Como el verbo irse. Se fue, me fui, te fuiste. Marchaste. O marcharse. Se fue, me marché, te marchaste. Arrodillarse. Se arrodilló, me arrodillé, te arrodillaste. ¿Ya? Entonces hay verbos, como mostró, que necesitan un pronombre. Como es este. Este es un pronombre. Mostró es el verbo. Muy. Soy es un adverbio de cantidad que está modificando a segura. Segura es un adjetivo. Entonces vemos que aparece un adverbio que modifica el adjetivo segura. De preposición. Si pronombre. Tónico. ¿No? Y misma. Ella misma. Vamos a ver qué es misma. Misma. Vamos a ver qué palabra es misma. Estoy dudando. Mismo o misma. Es un adjetivo. Significa idéntico. No otro. No. Exactamente igual. Es un adjetivo. Ella misma. Entonces encontramos un solo adverbio que está con el adjetivo segura. Está modificando a segura. Muy segura. Tenemos otro. Otra oración. Sí. Le agradó bastante la estadía en Europa. Le agradó bastante. Sí. Adverbio de afirmación. Afirma todo lo que se dice. Acá lo que está modificando es todo. No es un verbo. No. Hay adverbios que modifican todo. Son adverbios racionales. Le es pronombre. Le agradó a ella. Le agradó desde objeto indirecto. Agradó es verbo. Bastante es el adverbio. De cuánto le agradó. Es un adverbio que modifica el verbo. La determinante estadía en nombre. En preposición a Europa. No. Encontramos... Un adverbio. Escabulló el golpe hábilmente en el ring. Escabulló es verbo. El determinante. Golpe sustantivo. Hábilmente es el adverbio. De modo. ¿Cómo escabulló el golpe? ¿Cómo? Hábilmente. Es de modo. En preposición. El determinante. Rin nombre. Un solo adverbio. Luego tenemos posiblemente adverbio de duda. Ellos pronombre. No adverbio de negación. Y temprano adverbio de tiempo. ¿Cuándo viajan? Temprano. Aquí presenta tres adverbios. Y esa sería la respuesta correcta. Es la que tiene mayor cantidad de adverbios. Es la que presenta mayor cantidad de adverbios. Ahora, en la pregunta número dos, debemos identificar dónde el adverbio está usado incorrectamente. Carlos Alberto caminaba muy lentamente. ¿Cuáles son los adverbios? Muy y lentamente. Te espero tranquilo y pacientemente, José. Te espero tranquilo y pacientemente. Te espero. Yo estoy tranquilo y te voy a esperar pacientemente. El gerente Luis quedó poco preocupado. Las invitadas estaban bastantes risueñas y los niños estuvieron demasiado, demasiado contentos. Vamos a desarrollar los adverbios. Demasiado, bastantes, pacientemente y poco. Ahora, una vez identificados los adverbios, debemos ver cuáles de estos adverbios están mal usados. Hay una opción donde el adverbio se usó incorrectamente. ¿Cuál creen ustedes que sería esa forma incorrecta? Los leo en el chat para continuar. Pueden hacerlo. Pueden escribir ahí su respuesta. Caminaba muy lentamente es correcto. Te espero tranquilo. Este es un complemento predicativo y pacientemente es correcto. ¿Ya? ¿Ya? ¿Quedó poco preocupado? Poco. ¿Está bien? Bastantes risueñas. Este es el error. Debemos corregir y poner bastantes risueñas. Porque no varía. Es invariable. La respuesta va a ser la D. Muchas gracias por su respuesta. Era correcta. La D era la respuesta. Vamos a pasar a otro tipo de palabras, me parece. O mejor, voy viendo las preguntas del cuadernillo. Vamos a ir viendo eso. Voy a aumentar mi zoom y voy a empezar a proyectar la pregunta 5. Muchachos, nosotros tenemos en nuestra clase dos partes. La parte de la explicación del PPT y la parte del cuadernillo, de la resolución del cuadernillo, de las consultas respecto a las preguntas. En este cuadernillo, en este curso, nosotros planteamos 12 preguntas del lenguaje. Y después de las 12 preguntas, hay un resumen. Hace un rato les mostré el resumen del adverbio porque me parecía interesante que allí estén las locuciones adverbiales preposicionales. Ahora, de las 12 preguntas, yo puedo responder por el tiempo, puedo responder 4. Pero si ustedes desean, puedo también ayudarles con las demás preguntas. Por eso el chat siempre está abierto. Siempre pueden ustedes ahí plantearse sus preguntas. Vamos a responder la pregunta 5. Es la que está seleccionada. Y tenemos que establecer una correlación entre las dos columnas. La columna en números romanos y la columna en letras minúsculas. El pequeño abrazó efusivamente a su madre. Efusivamente es con efusión. Efusión significa con un ánimo, con mucha emoción. Con mucha emoción. Mucho, que es bastante. Cristina escribe mucho los fines de semana. O sea, tiene mucha producción. Escribe bastante. Se la pasa en la computadora escribiendo y escribiendo, escribiendo sus artículos. Ayer Albertina obtuvo su grado de magíster. Ese ayer nos dice cuándo obtuvo el grado. El abogado Roberto tuvo su audiencia aquí. Ese aquí está señalando el lugar donde está la persona que está hablando. Es el lugar. Y nos dice dónde tuvo la audiencia. Bueno, entonces, haciendo la correlación, vamos a decir que efusivamente nos dice cómo abrazó a su madre. Cómo, por lo tanto, es el modo. La respuesta sería C. Mucho es de cantidad. La respuesta sería B. Ayer es de tiempo. La respuesta sería D. Y aquí es de lugar y la respuesta sería A. Entonces, tenemos que ver que 1C, 2B, 3B y 4A. La respuesta sería la alternativa C para la pregunta 5. Ahí está la respuesta. Voy a dejar de compartir. Y ahora sí, voy a continuar con la parte de las preposiciones donde me había quedado hace un momento. Profesora. ¿Sí? En los ejercicios que hizo en la diapositiva anterior, ¿ese sí mismo qué sería? O sea, ¿dónde se mostró muy segura de sí misma? Ya, ese sí misma. A ver, ya, el sí es un pronombre, lo voy a poner al costado, pronombre personal, ya, sí, es lo mismo que mí, es lo mismo que ti, ya, y el mismo, como ustedes les dije, no voy a buscar en el diccionario porque no me acuerdo qué es mismo, es un adjetivo, ya, entonces, ese sí mismo yo puedo cambiar, puedo decir mí mismo. Yo estoy pensando en mí misma, en mí, mi es pronombre, él está pensando en sí mismo, es en él mismo, en sí, también pronombre, también podríamos decir en ti, primero piensa en ti misma o en ti mismo, puede variar, el adjetivo varía, entonces, el sí es un pronombre personal, tónico, y misma es un adjetivo, te es una preposición. Ya está, listo, ¿no? ¿Sí? Está mejor, vamos a ver ahora sí, las preposiciones. Las preposiciones, ¿sí? Las preposiciones son palabras, la pregunta es por qué se llama preposición, ¿no? Pre significa antes. Si tú dices, yo estoy en una academia preuniversitaria, como lo es la pre, ¿no? Es porque estás antes, ¿no? Te estás formando para tu etapa luego en la universidad, con toda una vida que vas a tener universitaria, ¿no? Entonces, va a ser larga, ¿no? Es un camino largo, ¿ya? Entonces, preuniversitario es antes de la universidad. ¿Qué es preposición? Una preposición es una palabra que se ubica antes de la FN, ¿ya? Antes de la FN. Entonces, profesora, yo no me acuerdo que es una FN. Vamos a recordar que es una FN. Una FN es un grupo de palabras que tienen como núcleo un nombre, ¿ya? Entonces, mira, por ejemplo, madera es un sustantivo, ¿sí? Madera. Otro sustantivo podría ser leche. Ya, otro. Cartón. Ya está. Ah, falta la tilde. Estos son sustantivos, ¿no? Si queremos convertirlos en FN, pues les pondremos algún tipo de determinante. Para que sea una FN, no necesariamente, ¿ya? Y puedo decir la madera, la leche, el cartón. Le puedo colocar un adjetivo, ¿ya? La madera, la madera buena, ¿no? La leche deslactosada, de repente descremada. El cartón arrugado, no sé, ¿qué me ocurre? Arrugado. Ya. Ahora, estas frases nominales, vamos a ponerlo a lo mejor en otra página, porque acá se me va a lograr. Voy a poner acá las frases nominales. Ahí no copia. Ahí está. Voy a colocarles antes una preposición, ¿sí? Una preposición. Por ejemplo, de madera, ¿ya? Con leche. De cartón. Ahí están las preposiciones. Esas preposiciones van a estar antes de la frase nominal. Por eso se le llama preposiciones, porque van antes, ¿sí? Y antes de esa preposición va a haber otra palabra que va a ser el núcleo. Por ejemplo, casa. Casa. Esta palabra va a ser el núcleo. Núcleo. Va a ver de otro color. Ya. Con leche. A ver, ya no que sea casa, sino vamos a poner arroz. Va a ser el núcleo. De cartón. A ver, ¿qué puede ser de cartón? Una torta, ¿ya? Una torta de cartón. Era mi torta, no era de verdad, era de mentiritas. Era una, una, este, como le dicen, una maqueta. Ya. ¿Ya? Entonces, yo creo que ustedes observen que las preposiciones que están en color rojo, están con mayúsculas, pero vamos a quitarlas. Ya. Estas preposiciones lo que hacen es unir una FN con otro nombre. Unen. A veces no, no con un nombre, a veces con un verbo, pero unen un FN con un núcleo, que puede ser un nombre, puede ser un adjetivo. Ya. Seguro de Si mismo, ¿ya? El núcleo. Seguro. Preposición. De, de otro color, de nombre o pronombre. Sí, es el pronombre. Ya. Entonces, ¿por qué se llama preposición? Porque está antes del nombre o de la FN. O sea, puede decir, casa de madera, arroz con leche, torta de cartón, seguro de sí mismo. Ya. Eso va a ser, entonces, una preposición. Ahora, hay preposiciones, este, que se parecen a los adverbios, ¿no? Hay preposiciones que se parecen a los adverbios. Mira, estaba, ya, vamos a poner la, la caja, a la caja, vamos a poner el celular. El celular está en el baño. El celular está en el baño. O también yo puedo decir, el celular está debajo de la cama. Ya está. Cuando yo digo, el celular está en el baño, ¿sí? En es la preposición que indica lugar. ¿Por qué es preposición? Porque está antes, está preposición, está prepuesto antes del FN. ¿Cuál es el FN? El baño. El baño es una preposición. Es un, perdón, es un nombre. Por lo tanto, en es preposición. Esta sería el núcleo, ¿no es cierto? Pero ya no es un, no es un adjetivo, ya no es un nombre, ya no es un verbo. Está en el baño. Ya, vamos a ver la siguiente. El celular está abajo. La pregunta sería, ¿abajo podrá ser preposición? Así como en, ¿será preposición? A ver, si fuera preposición, si lo pongo de color rojito, significa que está puesto antes de algo. Y antes, solo, solo lo que está después es un punto. No hay nada, así que abajo no puede ser preposición, pues porque una preposición está puesta antes de algo, ¿no? Y acá no hay nada. Entonces, ¿qué es? Hace un rato ya lo vimos, ¿no? Vamos a volver a ver adverbios. Que ya lo mencioné. ¿Dónde estaba? ¿Dónde lo puse? Ahí no lo puse. Ya, estaba en los del lugar y no lo puse, pero lo voy a escribir. Abajo y su forma alternante, debajo. Ya, es un adverbio ese abajo. Así que nuevamente estoy aquí. El celular está abajo. Abajo, chicos y chicas, es un adverbio. Está, es un verbo. Profesora, entonces, tanto la preposición en, como abajo, como arriba, como hasta, bueno, hasta no, como de, ¿pueden significar lugar? Sí. El concepto de lugar puede ser expresado por varias palabras, ¿no? Pueden ser adverbios, pueden ser preposiciones. Pero, chicos, no se olviden que una preposición se reconoce porque después de ella hay un FN, ¿ya? Vamos a ver la siguiente. El celular está debajo de la cama, ¿no? Ahora, la cama es un FN. De es una preposición. Debajo es un adverbio, ¿no? Está debajo. Pero, ¿qué pasa si yo junto debajo más de formo una locución preposicional? Este debajo de es una locución. Ya, profesora, pero debajo es un adverbio y de es una preposición. Sí. Eso sí, de manera separada sí. Pero funcionan como una preposición. ¿Cuál es la preposición a la cual reemplazan? Reemplazan a la preposición bajo. O sea, pudo haber dicho, ¿el celular está bajo la cama o debajo de la cama? ¿Ya? Ahora sí, vamos a ver otro ejemplo. Estaba dormida durante la película. Ya, estaba dormida durante la película. A ver, chicos, este durante. ¿Qué es? Adverbio o preposición. ¿Qué sería? Ya está fácil porque ya expliqué. Espero que les resulte fácil. Estaba dormida durante la película. ¿Qué es durante? O es adverbio o es preposición. Es una de las dos. La cosa es que ustedes entiendan por qué. Como ustedes pueden ver, la película es un FN. Es una frase nominal. Es un sustantivo. Entonces, durante es una preposición. ¿Ya? Es una preposición. A ver, vamos ahora sí a continuar. Me he ido muy lejos porque, de todas maneras, siempre es algo que vi llenen. Siempre nos confunde. Vamos a ver. La preposición es una palabra invariable. Porque nuestros temas son palabras invariables. Es un nexo subordinante. Es un enlace subordinante. Hay un nexo. Hay un núcleo. La preposición es un nexo que subordina. Lo que viene está subordinado. Ese es subordinante. Por ejemplo, yo puedo decir, voy a, por qué se dice que es nexo subordinante, ¿no? Yo quiero que ustedes comparen esto. ¿Ya? Para Navidad, para Navidad, voy a preparar pavo, ¿sí? Con la salsa que hacen esta crema de manzanas con puré. Ahí está. Pavo con puré. ¿Ya? Entonces, si a ti te dicen, te voy a invitar pavo con puré, ¿tú te imaginas que te van a dar mucho pavo y poco puré? Porque puré está subordinado. El núcleo es pavo. O sea, pavo es el núcleo, puré es el subordinado. O sea, hay más pavo que puré. Pero, ¿qué pasa si tú dices, no, 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 no me han dado puré, no me han dado pavo con puré, sino me han dado puré con pavo? Con pavo. ¿Qué significa? Que más puré te han dado que pavo. ¿Ya? Entonces, siempre lo que está después de la preposición, lo que va después, es lo subordinado. Es lo que tiene menor importancia, ¿no? Lo que está antes es el núcleo. Por eso es un nexo subordinado. Es lo mismo pavo con puré y puré con pavo. No es lo mismo. ¿Ya? No es lo mismo pan con pollo que pollo con pan. No es lo mismo, ¿no? ¿Sí? Son cosas distintas. Bueno, semánticamente, su significado depende del contexto. Y aquí podemos ver la lista de preposiciones. A es una preposición que significa lugar. Por ejemplo, me voy a Chile la próxima semana, así que no estaré en clase. ¿Ya? Ante, que significa lugar delante de. Delante de sería su locución, ¿no? Bajo, cuya locución sería debajo de. Contra, que significa oposición. De, que tiene varios significados y es una de las preposiciones más usadas en el español peruano. Desde, que indica tiempo o también lugar. En, que indica lugar. Entre, también posición intermedia. En medio de, podría ser su locución preposicional. Hacia, que es lugar, hasta, también tiempo o límite. Para, por, según, durante. Durante que puse hace un rato. Mediante. Sobre, sin, tras, pro y con. Ahí está la lista de preposiciones. Acá está mi ejemplo. Y vamos a ver la estructura y las clases. ¿Ya? Las clases de preposiciones. Se estructuran con un lexema y se van a llamar simples. Justo lo que había leído hace un rato. Bajo. Está bajo la cama. Está bajo la mesa. Pero, generalmente, no usamos esa forma simple. Si no, preferimos la locución. Que sería debajo de. Y que la podemos ver en el recuadro verde. Dice, con lexema separado, locuciones preposicionales, debajo de. Dice, ¿no? Cabe. Cabe significa cerca. Ya, cerca. ¿No? No lo veo como locución. Cerca de sería la locución de cabe. So, en desuso. So, cuyas formas sinónimas serían bajo. Ya, en el lenguaje jurídico se utiliza mucho so pena. ¿No? Por ejemplo, so pena de cárcel, so pena de multa. Es como decir bajo pena de cárcel, bajo pena de multa. A, ante. Y ante sí tiene locución que sería delante de. Con. Su locución podría ser a base de. Ya, por ejemplo, prepararé mi pago. Colavo, al horno. A base de. Finas hierbas. O puedo decir con finas hierbas también. ¿Sí? O sea, son similares, ¿no? Quiero que vean que su significado es similar. Contra. Este, a ver. Desde. Y los demás. No vamos a ver las locuciones. A base de, reemplaza a con. Debajo de, abajo. Delante de, reemplaza ante. De, por medio de, a por, ¿no? O vía. En lugar de, por, también podría ser, junto a, cabe. Encima de sobre. En vez de por. De acuerdo con, según. Por debajo de, bajo. Frente a, ante y etcétera. Porque puede haber varias locuciones. Ahora, también hay, como tercera clase, las locuciones, perdón, las formas contractas. Son formas que se han combinado. Por ejemplo, al, en realidad es la combinación de a, preposición, más el, determinante artículo. Igual pasa con del, ¿no? Que es la contracción de de más el. ¿Ya? Entonces, esto también es muy importante. Sobre todo en las preguntas que vamos a responder, ¿no? Las preguntas son, el número de preposiciones a cien de a. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos que tenerlo en cuenta. Algo más son los significados de las preposiciones. Cuando vimos la semana ocho, nosotros hablamos de una relación semántica que se llama polisemia. La polisemia es la cualidad que tiene una palabra de adquirir con el paso del tiempo y por el contexto distintos significados. Estos significados convergen entre sí. Las preposiciones no están al margen de esta polisemia. ¿Sí? Por ejemplo, la palabra a, la preposición a, como ustedes pueden ver en la diapositiva, hemos considerado cuatro significados. Pero no es que solo tenga cuatro, puede llegar a tener más. ¿Sí? La preposición con presenta tres significados y de presenta cuatro. Voy a leer los significados para que ustedes sean conscientes y puedan también responder una pregunta si es que fuese de este tipo. A dirección, iré a comprar los obsequios. A tiempo, Carla llegará a las once del día. A causa, lo solicitaré a tu pedido. ¿No? Se entiende la causa, ¿no? Porque tú pediste, ¿no? A precio, adquirió a cien soles la entrada. Con, con instrumento. Pintó con un pincel. Con compañía, se fotografió con su familia. Con, de modo. Mostró su medalla con orgullo. De, de, de materia. Es una ventana de madera. De asunto, se discutirá de política. De causa, se desvaneció de dolor. Pertenencia, la maleta es de Elías. Estos son ejemplos claros de que las, que la monosemia o el significado único no existe para las preposiciones. De la polisemia, ese es lo más, lo que más se espera. Para continuar, tenemos tres preposiciones más, como son en, para y por. En tiene cuatro significados. En, de medio. Los artistas llegaron en bus. Tiempo. En verano saldrá una convocatoria. Lugar. Mis alumnos permanecen en el aula. De modo, hablaremos, hablemos en privado. Hoy, ¿no? Para, puede indicar aptitud, con P. Esa niña es apta para la danza. Tiempo. La reunión se programó para el viernes. Y destinatario redactó un correo para el cliente. Por, puede significar causa. En, lo felicitaron por obtener una beca. A gente, la demanda fue presentada por Dani. Medio, Alberto, se comunicó por teléfono. Y precio, se valorizó el bien por mil soles. Bueno, qué interesante ver estos ejemplos porque nos van a ayudar a resolver el ejercicio número dos. Que a su vez, ¿no? Contiene dos preguntas. Uno, subraye las preposiciones y escriba a la derecha el significado que expresan en cada contexto. Y en el número dos, vamos a sustituir, vamos a escribir cuál es la preposición que se sustituye con estas locuciones. Entonces, vamos a empezar con la primera. Voy a salir de este modo para poder escribir. Ay, se lo es. Y aquí está. Albertina. Albertina es nombre. Guardó. Guardó es verbo. Su. Cuando digo su, peluche. Ay, ya su es determinante, posesivo. Peluche, nombre. Bajo. Bajo es preposición. ¿Por qué es una preposición? Porque está antes de una FN. La FN es la almohada. Ya, entonces vamos a ver el significado. El significado de bajo, ¿no? Es lugar. Lugar. Vamos a ver la siguiente. Desde pisco. Desde. Es una preposición. ¿Por qué? Porque está antes de un nombre. El nombre es pisco. El nombre propio. Es un lugar. Tardamos. Verbo. Dos. Allá. Dos puede ser pronombre. Puede ser determinante. Hay que ver el contexto. ¿Qué le sigue? Horas. Horas es sustantivo. Entonces, dos es un determinante. En. Preposición. ¿Por qué es una preposición? Porque le sigue un infinitivo. Los infinitivos que terminan en AR. Llega AR. También en ERIN. Los infinitivos se comportan como nombres. Entonces, por eso es que está ahí como preposición. A es preposición. Porque le sigue lima, que es un nombre. Encontramos tres preposiciones, ¿no? Que son desde, en y llegar. Vamos a ver. Vamos a considerar desde. Desde indica procedencia. Pro-ce-ten. Ten. Ay. Densia. ¿No? Tardó dos horas en eso. En eso, ¿no? En realizar ello. ¿Ya? Lugar. ¿Ya? Alima lugar. Bueno. Ese en no lo voy a analizar porque está un poquito más difícil. Vamos a quedarnos con el lugar real. C. Ganó el premio. Ganó verbo. Él es un determinante. ¿Por qué? Porque está acompañando al sustantivo premio. Por preposición. ¿Por qué preposición? Porque acompaña a la FN la calidad. De preposición. ¿Por qué preposición? Porque acompaña a la FN su trabajo. Aquí hay dos preposiciones. Por y de. Por. ¿No? Ganó el premio por. ¿Cuál es la causa? ¿No? La causa de ganar el premio es por la calidad. De su trabajo es propiedad. La siguiente. Aprobó. Verbo. La determinante. Evaluación sustantivo. Con. Preposición. ¿Por qué una preposición? Porque está antes de una FN. Un gran esfuerzo es la FN. Con. ¿No? Es modo. ¿Cómo aprobó? Con un gran esfuerzo. Esforzándose mucho. Esforzadamente. Según preposición. ¿Por qué? Porque está delante de toda una construcción. Según analicemos el caso. Esto es más difícil. Según el análisis podríamos reemplazar. ¿Ya? Tomaremos verbo la decisión. Este según. Indica conformidad. Conformidad. De acuerdo con. Tomaremos la decisión según analicemos el caso. Conformidad. En la siguiente parte debemos reemplazar acerca de. La ministra habló acerca de. ¿Cuál es la palabra que la reemplaza? ¿Qué preposición? Sobre. La ministra habló sobre los programas sociales. Por eso. Como acerca de. Reemplaza a la preposición sobre. Entonces. El acerca de. Es una locución preposicional. Ahora. Vamos a ver la siguiente. Colocaron los regalos navideños detrás de una puerta. Entonces. ¿Cuál sería la palabra que la reemplaza? A ver. Escriban en el chat su respuesta. Está más fácil. Ahí los leo. Escríbanlo con la letra. Y luego yo lo completo. Bien. Gracias. Gracias. Recuerden que las preposiciones son estas. Vamos a ver si es que la puedo copiar. Vamos a ver si es que se puede. La puedo poner encima aunque sea el tapo. Ahí están las preposiciones. Cualquiera de estas son las que deben colocar aquí. ¿No? En estos espacios. Espacios. Ya. La primera vamos a ver. ¿Ya? Colocaron los regalos detrás de una puerta. Colocaron los regalos tras una puerta. Colocaron los regalos detrás de una puerta. La siguiente. El trabajo, el tratado, se logró en virtud de un acuerdo. El tratado se logró por un acuerdo. El restaurante se encontraba en medio de varias tiendas. Entre. La paz se firmó en presencia de los miembros de la OEA. La paz se firmó ante. Los miembros. Antes no. Antes. Uy, puse antes. Antes es adverbio. ¿Ya? Ante. Ante. Listo. Ya está. Vamos a ver ahora una de las preguntas. Una de las preguntas del cuadernillo. Sobre el bequeísmo. Así que dejo de compartir y paso a compartir de una vez. Cuatro preguntas de lenguaje. ¿Ya? Uno de los puntos que debemos recordar siempre es el de queísmo. Y hay otro que se llama queísmo. Hay dos. ¿Ya? De queísmo. Chicos, existe de queísmo. Existe queísmo. Existe laísmo. Existe. ¿Qué más existe? La cualísmo. O sea, todo con ismo existe, ¿ya? ¿Qué significa ese ismo? Ismo, según el estándar, ¿no? Según la gramática prescriptiva. ¿Ya? Prescriptiva. No. Ismo significa incorrecto. Inadecuado, ¿no? Voy a poner incorrecto. Incorrecto. Y luego les voy a explicar por qué incorrecto pasó, ¿no? A ser inadecuado. ¿Ya? Vamos a poner ahí flechita. Inadecuado. Ay, no puedo escribir. Inadecuado. Porque acá dice inadecuado, ¿no? No sé si dice acá o en otra pregunta. Yo diste. Bueno. Muchas veces todos queremos hablar correctamente, ¿no? Incluso hay gente que dice que los que hablan mal son ignorantes, que no tienen dignidad y no sé cuánto, ¿no? Cosas que no tienen nada que ver. O sea, como persona, tu dignidad, tu derecho es que vales por ser ser humano. O sea, no por escribir bien o hablar bien, ¿no? Tu dignidad no se debe ver afectada por ella. O sea, eres muy valioso y valiosa al margen de que escribas o no escribas, ¿no? Todos, al margen de lo que sea, somos valiosos. Así que quitémonos esos prejuicios lingüísticos de que manejar una lengua escrita, hablar con propiedad, como se suele decir, nos hace ser mejores que otros. No, acá todos somos iguales. Ahora, la lingüística es una disciplina que no prescribe. Muchos creen que yo, por ser lingüista, yo voy a corregirles a todos. Y eso no tiene nada que ver, ¿no? Yo no soy así. Y ningún lingüista es así, a menos que sea corrector de estilo. A mí me gusta describir, me gusta estudiar gergas, me gusta mucho eso, ¿ya? Entonces, antes, la escuela era el principal lugar que atemorizaba a los que hablaban. La gente no hablaba. Es más, yo cuando conocía gente y me preguntaba, ¿cuántos lingüistas ya no querían hablar conmigo? Porque pensaban que yo los iba a corregir. O sea, porque es un prejuicio de la gente, ¿no? Piensan que los lingüistas andamos corrigiendo. Pero no, no es cierto, ¿no? Los que corrigen son los profesores. ¿Por qué? Porque en la escuela se trata de hablar correctamente. Por eso es que la gramática prescriptiva es una gramática que intenta fomentar, fomenta el uso del estándar. ¿Y qué es el estándar? De la variedad estándar. ¿Cuál es la variedad estándar? La formal. La propia de la escritura. Eso intenta la gramática descriptiva, ¿no? Formas estándar. En la universidad, cada uno puede hablar como quiere, escribir como quiere. Cada uno puede hablar como quiere, sí. Pero escribir como quiere, ¿no? Porque cuando tú estés en la universidad vas a tener que escribir informes, vas a hacer tu tesis, vas a estudiar un posgrado. Vas a presentarte en otros países, probablemente. Entonces tienes que hablar una variedad estándar porque es la lengua de la administración, de los documentos, ¿no? Y también de la academia en el sentido de la ciencia, ¿sí? Por ello es importante el estándar, ¿sí? Que todos manejemos el estándar. Pero no significa que todos, en todos los momentos de nuestra vida, así sean los más íntimos, hablemos en estándar. Eso no es así. Hay muchas opciones como personas que somos de comunicarnos en distintos contextos. Ahora, la escuela muchas veces ha tildado de incorrectas las formas de hablar, ¿no? Pero esa moda ya pasó. Ahora se habla de inadecuado. ¿Por qué? Porque ahora estamos diciendo que según la situación es que se van a aplicar las reglas, ¿sí? Por ejemplo, nosotros sabemos que toda oración termina en punto, ¿cierto? Al menos cuando ustedes lleguen a esa semana, yo les voy a decir eso, ¿no? Y ustedes cuando marquen un examen de admisión tienen que saber ello. Toda oración termina en punto, pero eso es de manera en la escritura, en la escritura estándar. ¿Qué pasa si ustedes están en el WhatsApp y de pronto alguien les dice ok, punto? ¿Cómo lo toman? Ustedes dicen, ay, qué bueno, esta persona ha tomado en consideración la lengua estándar. No, no es cierto. Porque el WhatsApp tiene otras reglas. ¿Sí? Yo les quiero preguntar eso. A ver, díganme, ¿ya? ¿Qué significa poner ok con punto? ¿Significa, no significa nada? O, por ejemplo, si yo les pregunto, mañana voy a tu casa. Mañana voy a tu casa y mi interlocutor me dice ok, sin punto. Y también otro caso. Mañana voy a tu casa y mi interlocutor me escribe ok, punto. ¿Existirá diferencias por el punto o no? Bueno, nosotros sabemos que en la escritura el punto es necesario, pero en el WhatsApp el punto puede significar agresión, molestia, ¿no es cierto? Entonces, por eso, chicos, es que yo insisto siempre en que las reglas se deben aplicar de acuerdo al contexto. Ahora, ¿qué es el de queísmo, el queísmo, el aísmo, loísmo, leísmo, la cualísmo, y todos los demás? Son cosas, son fenómenos considerados incorrectos en el estándar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un de queísmo? Es la secuencia de que incorrecta. Es cuando yo tengo el de que incorrecto. ¿Qué es el queísmo? Cuando el que solito es incorrecto. ¿Qué es el aísmo? Cuando la es incorrecta. O sea, debe usarse le, o debe usarse otra cosa. El que, cuando debe usarse de que. ¿Cuándo el de que? Cuando solo debe usarse de que. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. ¿Por qué viene de queísmo? Si estamos viendo preposiciones. Porque justamente en el de que aparece el de, o la palabra de preposición, que es la que hemos estado viendo. Ahora, desde el que hacia adelante lo voy a tachar y lo voy a reemplazar por eso. O por algo. Que son pronombres. Son frases nominales. Algo. ¿Ya? Entonces, en vez de decir, nos preocupa de que vivamos en esta inseguridad. Nos preocupa de algo. Y la pregunta es si este de va o no va. ¿Ya? Bueno, como ya se corrigió por la inteligencia del Word. Ya sabemos que no es la respuesta. Pero hay que saber por qué. Nos preocupa de algo. ¿Será correcto decir nos preocupa de algo? No, no. La forma es nos preocupa algo. Sin la de. Nos preocupa de algo. Creo algo. O sea, este. Toda esta proposición lo voy a cambiar por algo. Creo algo. Y esta de la de. Debo eliminar. Creo algo. Iris. Me alegra algo. O también, como decimos. Algo me alegra. Esta de que vemos está de más. Hay que tacharla. No debe ir. Confiamos de que asista al curso de Derecho. Confiamos de que asista. Acá la inteligencia del Word no lo ha detectado. Pero está mal, ¿no? Porque no puedo decir confiamos de algo. Confiamos de algo, ¿no? Es confiamos en algo. En. Hay que cambiar la preposición. No es correcto. La última. Tiene la satisfacción de. Y todo el que, como les decía en adelante. Se tacha y se reemplaza por algo. Tacho. Y reemplazo, ¿no? Y digo. Tiene la satisfacción de algo. Sí, ¿no es cierto? Ahí sí es correcta esta de. Ya. Entonces. Hay expresiones que requieren el uso de preposiciones. ¿Sí? Ahí hay verbos que requieren preposiciones. Hay adjetivos que requieren preposiciones. Cuando no las requieren, pero las colocamos, incurrimos en de queísmo. Una forma de detectar es reemplazar desde el que en adelante por algo. Y tu misma competencia como hablante te va a decir cuál es la respuesta. La respuesta, entonces, que no tiene, que no incurre en de queísmo, es la última. Es la E. Las siguientes preguntas son de conjunciones, así que voy a terminar esa parte de conjunciones, porque si no va a faltar tiempo. Siempre va a faltar tiempo. Pasemos a conjunciones rápidamente. Las conjunciones son invariables, funcionan como nexos subordinantes y coordinantes, a diferencia de las preposiciones que únicamente son subordinantes. Y semánticamente expresan distintas ideas. Por ejemplo, la adición, la explicación, la disfunción, la causa, la condición o el condicionamiento, la finalidad, la consecuencia, el modo, la comparación, entre otros. Veamos, entonces, las estructuras, ¿no? Son simples cuando solo tienen un lexema y son locuciones cuando están conformadas por más de una. Por ejemplo, sin embargo, es una locución, son dos palabras. Es decir, no obstante, ¿para qué? Por lo tanto. Vamos a ver la clasificación sintáctico-semántica de las primeras conjunciones llamadas coordinantes. Estas, ellas se clasifican en copulativas y que es para añadir ideas. Por ejemplo, el bebé, el bebé come papilla y toma leche. Entonces, estoy añadiendo, ¿no? Come papilla y toma leche. Ella trabaja y estudia. Ella, ella duerme y come. No sé, no sé, es añadir. E, cuando sigue una palabra que inicia con I. Por ejemplo, María y Inés, Pedro y Isaac. No puede ser, entonces cambiamos Pedro e Isaac. Solo en ese caso. Pero si yo digo Pedro e Juan, no va a estar bien, ¿no? Porque Juan no empieza, pues, con I. Entonces, tendría que ser Pedro y Juan. Ni, une dos negaciones. Si yo digo estudia y trabaja es porque hace de las dos cosas, ¿no? Muchas veces hacen eso los jóvenes en el Perú. Estudian y trabajan. Pero a veces no hacen ninguna de las dos. No estudian ni trabajan. Ahí está el ni. Que une ideas, pero en negación. El que une verbos repetitivos, ¿no? O sea que lo vuelve a hacer, ¿no? Aburre ya porque lo hace y lo hace. El bebé llora que llora cuando está enfermo, ¿no? Llora que llora toda la noche. El perro ladra que ladra, ¿ya? ¿No? El estudiante habla que habla. Y así. Siempre está en medio de un verbo repetido. La disyuntiva indica opciones, ¿no? Por ejemplo, coordinar o dialogar. Es una de las dos. Y cuando empieza con O, bueno, se va a usar U. Por ejemplo, podría ser Juan U Oscar. Pero también hay gente que se equivoca. Pues dice Juan U Pedro, ¿no? O no debe ser así, ¿ya? Adversativas indican una idea contraria. O sea, bailaste mucho, pero, pero no conmigo. Más no conmigo. Distributiva indica una especie de comparación, de distribución de acciones. Se marca por la repetición de adverbios. Por ejemplo, bien, bien, hora, hora, ya, ya. Ejemplo, bien toca la guitarra, bien toca el cajón. Podría ser hora llueve en Lima, hora hace calor en Cusco. ¿No? Explicativas. Ellas reformulan, es decir, lo vuelven a decir, lo explican con otras palabras. Ejemplo, es imprescriptible, o sea, no tiene término de plazo. Y las hilativas indican consecuencias. De ellas, la que es más común es el por ello. Es una persona solidaria, por ello la vida la premiará. También puede ser por tanto. Es una persona solidaria, por tanto, la vida la premiará. La diferencia entre por ello y por tanto es que el por tanto es más categórico y más formal. También puede usarse el así que. Es una persona solidaria, así que la vida la premiará. Ahora, hay dos que son más restringidos. El conque, la gente no lo usa. La gente no usa ese conque. O sea, cuando hablamos en situaciones reales de la vida, no usamos el conque, porque el conque es una palabra de uso restringido. Pero siempre vienen los exámenes, ¿no? Entonces, ¿cómo sería un ejemplo conque? Igual, solo lo reemplazas, ¿no? Es una persona solidaria con que la vida la premiará. También con el luego. Pero este luego hay que tener cuidado, porque el luego y lativo no es muy frecuente. Solo cuando decimos pienso luego existo. Pero en el habla del día a día, no decimos ese luego. Decimos otro luego, que es el de adverbio de tiempo. Te veo luego. Ese luego de tiempo no es esta conjunción que significa por ello. Es una persona solidaria, por ello, luego, la vida la premiará. Ese luego no lo vayas a confundir con el de tiempo. Pienso luego existo. No es que después existo. Pienso por ello existe, en consecuencia existo, por tanto existe. Es decir, la existencia está basada en el pensamiento, porque claro, es una filosofía de pensamiento racionalista. Y tenemos además las conjunciones subordinantes. Dentro de ellas están las condicionales. Indican una condición. Tendrás un premio, es la idea principal. ¿Cuál es la condición? ¿Cuál es el requisito? En caso de que apruebes el examen. Sí apruebas el examen. Siempre que apruebes el examen, tendrás un premio. Siempre que sí o en caso de que son conjunciones condicionales. ¿Cuál es el requisito? No es la condición. Causales. ¿Por qué? Ya que he puesto qué y cómo también. Se siente regocijada. Causa. Ya que sustentó la tesis. Concesiva. Concesiva. Aunque, si bien, por más que. Estas indican obstáculos. Por ejemplo, no abordó el tren. No abordó el tren. ¿Cuál es la idea contraria? Por más que salió temprano. De finalidad indica, como su nombre lo dice, finalidad o propósito. ¿Para qué? ¿A fin de qué? Comentó sobre su experiencia para que se tomen en cuenta las recomendaciones. Las completivas son qué y sí. Y ellas inician el objeto directo. Por ejemplo, dijo es un verbo transitivo. Él dijo algo. ¿Cuál es el objeto dicho? Que se siente muy contenta. Laura dijo que se siente muy contenta. El objeto directo es que se siente muy contenta. Las completivas encabezan el o de. Pueden ser qué o pueden ser sí. Las comparativas, como qué, pueden estar acompañadas de adverbios como tan, menos o más, que están en azul. Pero la conjunción es qué. Ese alumno es más empático de lo que parece. Consecutiva, tanto qué. El qué, nuevamente, pero precedido por tanto o por tan. GAD estudió tanto que ingresó a San Marcos. Y las modales, desarrolló en la práctica cómo se lo indicaron, tal como se lo indicaron, como sí, podría ser también. Bueno, tómenle una captura a estas clases y pasamos ya a la última pregunta sobre las conjunciones. En este, en esta primera parte tenemos que identificar el enunciado con la palabra sino. Sino es un adversativo. Significa pero sí. Por ejemplo, mi papá no es chofer, sino cobrador de combi. Ya, entonces, ese sino significa pero sí. Mi papá no es chofer, pero sí es cobrador de combi. Ya, entonces vamos a ver ahí. Ana Fernanda no trabaja en la televisión, sino en la radio. En la primera se reemplaza con sino. Esta es la respuesta. ¿Ya? Hay un problema con la señal, no veremos el partido. Aquí no se puede reemplazar con el sino, punto. Vamos a escribirlo mejor. En la B hay que reemplazarlo por un sino, separado. C. Si no vas al teatro con nosotros, entonces termina tu tarea. Si, no, también, condicional. No van a venir a la reunión si no les envías una citación. Si, no, separado. No te vas a sentir mejor si no tomas tus medicinas, sino. En todas se escribía sino porque eran condicionales. En la primera era una adversativa, era el sino, punto. En la pregunta dos debemos indicar el valor de la conjunción. Como no entendió la propuesta, la pregunta, el abogado se la repitió. Este cómo es de causa. ¿Por qué? Porque puede ser reemplazado por por qué. Por ello, va a ser de causa. Quiero borrar esto. Como llegue este muy tarde a la asamblea, no ingresarás. Este cómo lo puedo reemplazar por siempre que. Siempre que. Y el siempre que, si ustedes recuerdan, es condicional. Ya, entonces, aquí tenemos un condicional. Arriba era una causa. Vamos a ver la siguiente. Lucy cocina tan bien como lo hacía su hermana. Este es un comparativo porque tienes el cómo. Este es un comparativo. Como requería un préstamo fue el banco BCP. Este cómo es de causa. Porque es como si yo reemplazase por un porque. El porque es causal. Y la siguiente. Se comportaba como le inculcaron sus padres. Este cómo es de modo. Tal cómo. Es como si dijese tal cómo. Entonces, es de modo. Listo. Listo. Hemos terminado estos ejercicios. Y ahora sí voy a volver a mis preguntas. Voy a volver a compartir las preguntas del cuadernillo. ¿Ya? Cuatro preguntas. Aquí están. Pregunta 10 y pregunta 12. En la pregunta 10 debemos identificar el tipo de conjunción. Y dice acá. Miren. Tanto que. Cuando tienes el tanto que. Es consecutiva. Consecutiva. Dime si el texto argumentativo. Toda esta parte. Si el texto argumentativo presenta citas. Es el ODE. Dímelo. ¿Cuál es el objeto dicho? Si el texto. Como encabeza el ODE. Este sí es comple. Es una conjunción completiva. Por ende. Por ende. Es como si dijésemos. Por ello. Muestro mucho optimismo. Por ello. Alcanzar a su mente. Ese por ello. Es hilativo. Luego. Si no cumples con tu promesa. Ya no confío en ti. Este sí es condicional. Investiga. Que investiga. Este. Que esté en medio de un verbo repetido. Por lo tanto. Es. Es. Pocula. IVA. Como todas terminan en IVA. Así que. IVA activa. Ahí están. Las clases de. Confunciones. Para la 10. Y lo último. Con respecto. A las locuciones. ¿No? Con base. En las lecturas. Bastante lejos. Se admitió la demanda. De manera. Que no hubo observación. El juez. Sentenció. Sin ninguna duda. Vamos a ver. Cuál sería. Nuestra. Respuesta. Con base. ¿No? Con base. Podríamos decir. Que reemplaza. Según las lecturas. Se presenta el ensayo. Según las lecturas. Esta es una locución. De tipo. Preposicional. O sea. Es la B. En mi oficina. Estaba bastante lejos. Bastante lejos. Podríamos decir. Muy lejos. Es una frase adverbial. Frase adverbial. De. La siguiente. De manera. Que. Se admitió la demanda. Por ello. No hubo observación. Locución conjuntiva. A. Y en la última. El juez. Sentenció. Sin ninguna duda. O sea. Indudablemente. ¿No? Esta es una locución. Adverbial. Sería la C. Entonces. El orden. Sería 1B. 2D. 3A. Y 4C. La respuesta. Sería la alternativa. E. Listo. Y con esto. Terminamos. Ahora. ¿Tienen alguna consulta? Pueden levantar la manito. O escribir sus preguntas. Todavía nos queda un minuto. Más o menos. ¿Cómo les fue? En su examen. Muchachos. Cuéntenme. ¿Han accedido? A las consultas académicas. Ustedes. Cuando terminan. Las 12 preguntas. Ingresan a consultas académicas. ¿Sí? Si no es de este curso. De repente de otro curso. Frase y locución. Una frase. Es cuando yo digo. Cuando junto palabras. ¿No? Frase nominal. Por ejemplo. Cuando tengo. El cabello rojo. Frase preposicional. Por ejemplo. Con madera. De madera. Con leche. ¿No? De los niños. Frase preposicional. Frase adverbial. Muy lejos. Muy temprano. Esa es la frase adverbial. Y la locución. Es cuando tú no las puedes. Separar. Son expresiones fijas. ¿No? Hay varios tipos de locuciones. Por ejemplo. Sin embargo. No obstante. Son locuciones conjuntivas. Encima de. Que es como decir sobre. Es una locución preposicional. Adverbial. Podríamos decir. De sol a sol. A veces. ¿No? Hay varios tipos también. Pero la diferencia. Es que la locución es más fija. Y la frase. Solo es un agrupamiento. De palabras. Esa es la diferencia. Sin duda. Claro. Sin duda. Es como si dijésemos. Indudablemente. Es una locución adverbial. Sin duda. Es adverbial. Es como si dijese. Indudablemente. No es preposicional. ¿Por qué preposición la podrías cambiar? Por para. Por por. Por según. Por sobre. Ninguna. En cambio. Si yo digo. Este. A base de. No prepararé. Mi chocolatada. A base de. Este. Cacao. Entonces. Esa base de. Si es preposicional. Porque tú puedes decir. Lo prepararé con cacao. Ya. Entonces. Ahí está la diferencia. ¿No? La diferencia entre. Qué locución es. ¿Por qué palabra la reemplazas? ¿Ya? Bueno, muchachos. Me dio mucho gusto. Encontrarlos hoy. Como les decía. La próxima semana. Me voy de viaje. Así que nos encontraremos. En un par de semanas. Que tengan una. Muy bonita semana. Y mucha suerte. ¿No? Si tienen alguna duda. Ya saben. Acudan a consultas. Académicas. Me despido. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Muy bien. Gracias.